Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es André y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a hacer este mini fitter spinner, espero que te guste mucho y está muy fácil de hacer. Por favor, no olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ningún video como este. Vamos a comenzar. Necesitas esta plantita que te la dejo en la descripción para que la puedas descargar en formato PDF. Una silicona y una perforadora. Bueno, lo que primero hay que hacer es recortar los dos pedazos, así como se muestra en el video. Y ahora esta parte la vamos a hablar por la mitad y con algún cartón de cereal o con el que tengamos en mi caso. Una caja de fósforo vamos a pegarlo con un pegamento en barra. Para que nos queden estas dos partes al reverso y por delante. Y ahora igualmente con unas tijeras vamos a recortar todo el borde. Y ahora con un esfero o con un lápiz vamos a marcar las tres puntas y el centro. Y ahora con nuestro abre hueco su perforadora vamos a hacer el agujero en cada extremo de este fidget spinner. Ahora vamos a utilizar un borrador como base y encima le colocaremos el mini fidget spinner. Y con un mondadientes o palillo de dientes vamos a abrirle un agujero en el centro. Y así nos quedaría de esta manera. Y ahora vamos a necesitar botones. Y en mi caso elegí tres pequeños y con una pistola de silicona lo vamos a pegar en cada punta. Para esto, eso es como los baleros para que tenga como peso. Y así nos quedaría una vez pegados los tres con la silicona palillo. Y ahora haremos la prueba con un mondadientes y vemos que si gira. No gira mucho pero la verdad es muy bueno para su tamaño. Y así nos quedaría. Bueno amigos, espero les haya gustado mucho el video. Por favor suscríbanse y no olviden darle like para que... Gracias por ver el video. Saludos para Violeta Lamuzayas y Nicole Annie Lesprambloom. Adiós.